Al menos el 30% de los yucatecos ya recibieron parte proporcional del aguinaldo o en su totalidad, lo que ha permitido un repunte en las ventas principalmente de ropa, calzado y electrodomésticos. Además, en un sondeo realizado los yucatecos opinaron que parte de ese dinero se destina a pagar deudas y también ahorran un poco para poder enfrentar la conocida cuesta de enero. Como ya es fin de año, son viajes, compras de regalos a toda la familia, que los niños, que el tío, que la abuelita, y es lo que yo más he visto en eso. En lo que viene siendo el regalo de Navidad para los niños y todo eso es un gasto también, en ropa. Ropa, comida, regalos. Pues en las cosas necesarias, la mayoría. ¿Cómo cuáles? Pues pagos, renta, luz, agua, teléfonos. O sea, de todo, claro. ¿Para cuáles? Para enero. Para enero, ahorita que viene lo más difícil. Pues en regalos, comida, cosas para celebrar. Pues la verdad, las compras navideñas, los regalos, ropa para estrenar el 24, el 31, y pues algunos en pirotecnia, cosas por el estilo. Se espera que antes del 20 de diciembre todos los trabajadores en Yucatán tengan ya el pago de aguinaldo, que según se estipula en la Ley del Trabajo, es obligatorio. Las empresas que no cumplen con este pago en tiempo y forma podrían recibir multas de 250 unidades de medida por trabajador, según informaron las autoridades del trabajo en la entidad. Con imágenes de Walter Manzano e información de Francelipat, Notivision.